Entonces, para resolver esta situación, esto que está acá se refiere a, mejor así, un proveedor que asigna esta combinación de descuento, te está diciendo que esta parte de acá corresponde al valor del descuento. Brenda, ¿le puedes decir que ya activé el link que estaba temporalmente desactivado? Entonces, porcentaje de descuento. Simplemente que sale y vuelve a entrar, por favor, Brenda. Entonces, un porcentaje de descuento se define como si yo tengo un valor futuro que es pagar el 100% de algo y trabajo con esos números porque son más cómodos que colocarle. Yo podría trabajar con este número, pero no es tan deducible. Puedo deducir fácilmente que si el futuro es 100 y yo quiero otorgarle un descuento del 9, quiere decir que voy a obtener es 91 porque he reducido en 9 el número o el futuro. El otro tema es el tiempo. Digamos que la línea de tiempo parte como valor final 65, que es el día 65, que es el día 65 como día límite para pagar, ¿qué? El 100% del valor de la factura. ¿El día 4 qué es? El día 4 es un día límite para ser beneficiado con el descuento. Entonces, si tú realmente podrías pagar 91, que es lo que te han planteado, el día 0. Pero, pues, ¿para qué pagas el día 0 si el día 1 y el día 2, el día 3 y el día 4 tienes derecho a pagar con descuento? Esa es tu expectativa. Recuerden que siempre hay como dos puntos de vista. Quien recibe el descuento, que sería el cliente, y quien otorga el descuento, que es el proveedor. En ese caso, el problema estaba enfocado desde el proveedor y tú quieres un sistema de descuentos que te cueste menos. Entonces, ahí tenías que averiguar la tasa de interés. El tema, entonces, nos lleva a evaluar el tiempo. El tiempo en juego, en esta combinación que tenemos acá, va desde el día 4 hasta el día 65. Pues esa combinación me dice, si quieres lo puedes hacer así para no fallar, son 65 días, le quito 4, entonces nos jugamos 61 días en el proceso. Entonces, ahí que me estaban diciendo que no entendían lo del plazo, pues el plazo es tomar en cuenta el tiempo comprendido entre el último día de descuento y el último día para pagar ya el 100%. Entonces, 65 menos 4, sí, 61, y todo estaba evaluado en días. Entonces, la tasa de interés sería igual a la función tasa, que es lo que estábamos averiguando, donde tomamos los periodos sobre 3.65, no 3.60, le decimos valor presente este y le decimos valor futuro este. Y ahí tenemos una tasa de interés bastante alta. Eso en cuanto al problema de lo que constituye la parte de descuentos del parcial. Otro tema que vi por ahí fue el tema de los días, ¿no? Yo les dije que todo era 3.65, todo, 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 todo. Entonces, por ejemplo, por ahí había un tema de un plazo de 450 días. Y lo que hizo más de uno es tomar esto y dividirlo sobre 30, 15 meses, no. Si era todo a 3.65, lo pertinente en este caso hubiera sido tratar de sacar la tasa efectiva anual mejor. Y si la tasa es efectiva anual, entonces el tiempo también. Entonces, el tiempo debía expresarse como 450 sobre 3.65. Así quedaba mucho mejor. Ahora, si no lo hiciste así y lo hiciste así, pues notarás que me fui al tema del procedimiento. O sea, valí procedimiento. Tampoco estaba malo. Solo que esto da mayor precisión cuando todo lo enfocas a 3.65. Quizás de ahora en adelante, pues les pediría que si vienen problemas que involucren días, pueden adaptar, deberían adaptar los días y expresarlos en términos anuales. Nos da mayor precisión en el proceso. Entonces, aquí sería el tema del primer parcial. Cualquier duda, por favor, díganme ya. Pero a partir de ahora, entonces, nos enfocamos en un nuevo concepto que se llaman anualidades. Este es el corazón del segundo parcial y requiere de todo lo anterior. Entonces, nos vamos con este tema desde ahora. Y hay unos videos y material audiovisual para que ustedes vean en su casa. Bueno, yo creo que parte de lo que los mató, como dicen varios, es que ese último pedacito quizá por los otros parciales ni lo estudiaron o lo pasaron muy rápido por encima. Y una pregunta fue clave allí. Pues traten, pues, de echarle un vistazo a todo porque ese video o de lo que acabo de hablar de descuentos fue lo último que hice en la clase previa al parcial. Así que resuélvanme esta, por favor. Ahí se queda pendiente de cualquier duda, ¿no? Resuélvanme esta. Por ejemplo, yo tengo aquí una línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo, en esta línea de tiempo yo tengo unos meses. Entonces, tengo el mes uno. Aquí está el primer mes. En el mes uno, yo tengo que pagar un valor. Coloquemos un valor. Le voy a colocar 500 mil pesos. Listo. Así como yo un mes uno, en el mes dos voy a colocar el mismo valor. En el mes tres el mismo valor. En el mes cuatro. Y en el mes cinco. Y aquí no se me repitió. Así. Listo. Entonces, aquí hay cinco meses. Colocamos una tasa de interés sencilla. Voy a colocar que, ojo, estos son meses. Y la tasa de interés va a ser del 1,5% mensual. Quiere decir que entonces yo lo que he hecho es distribuir unos pagos que debo hacer. Y si yo quiero preguntarme, bueno, yo ya sé cuánto es lo que tengo que pagar. Son 500 mil cada mes. Pero, ¿cuál fue la deuda que adquirí? No es muy razonable que yo no sepa la deuda, pero digamos que no la sé. Entonces, aquí la combinación de cada cuota que tenemos aquí tiene un pedacito de interés. Y esa combinación es diferente. Aquí tenemos interés definido como I. Y tiene un pedacito de capital. Aquí hay alguien como cocinando por ahí. Ahí está. Tal vez de la cocina, sí. Ya lo, ya lo kilie. Y esto es capital. Aquí están cortando cebolla, parece. Bueno. Ahí lo puse con C. Listo. Entonces, cada combinación... Ah, mira, aquí, Víctor. Manualidades. Ahí te lo pongo. De pronto no lo viste hace un rato. Te lo voy a poner más grande. Ahí está. Manualidades. Se me pasó la mano. Por chistar se me pasó la mano. Ahí está. Están preguntando el nombre. Bueno. Capital e interés. Pero la combinación de capital e interés es distinta. ¿Sí? Sin embargo, el valor de la cuota es la misma. O sea, como pueden ver, todos los valores son iguales, pero su combinación de interés y capital difiere. Eso lo vamos a entender cuando hagamos la tabla de amortización. Por ahora, entonces, les voy a pedir lo siguiente. Van a tomar este valor. Y lo van a traer a presente. Así. Y este valor también lo traen a presente. Y este valor también. Y este también. Y este también. Todos para presente. Con la idea de consolidar todo en este punto. Y así obtener el valor de la deuda. ¿Sí? El presente, entonces, equivaldría a cuánto fue la deuda adquirida. Entonces, a ver. Háganle sus equipos. Y me va a traer a la deuda. Bueno, entonces, tenemos el mes y son cinco. Ah, la verdad que Gina siempre me audita esa. Qué bien, Gina. Entonces, tenemos el mes y tenemos el valor. Valor del pago. Entonces, son 500.000. Error número uno. No decir, ah, bueno, pues, entonces, tu deuda son de 2.500.000. Fatal error. Porque estás anulando el concepto de que hay una tasa de interés que estás pagando. Entonces, de entrada, les diría que esto no, 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 no voy a hacer esto. El proceso para definir cuál es el valor presente implica traer todos en cobre, pues, uno por uno a presente. El presente lo vamos a averiguar acá y coloquemos aquí la tasa. La tasa de interés es del 1,5 por ciento mensual. Podemos usar esta combinación porque el tiempo está en meses y la tasa también. Entonces, el valor presente es la función BA. Ahí me salió una O. BA. Donde colocas la tasa, listo, colocas el tiempo, acá está. Y este es un valor futuro que viene presente. Entonces, ahí tienes todos los valores. Y la sumatoria de esto nos da 2.391.322. Podemos entonces concluir que la deuda que adquirí es igual a este valor. Y dado que me comprometí a cancelarla en cinco meses, con cuotas de 500.000, pues, así yo ya puedo cumplir con la deuda. Si tú sumas estos valores, en realidad esos 2.500.000 quedan en el futuro, ¿no? Al sumarlo, para establecer el presente, cometes un error. Cuando los sumas, en realidad se consolidan en este punto del tiempo, aquí. Los 2.500.000 se encuentran acá, cuando los sumas. Entonces, ahí sí puedes comparar los 2.500.000 del futuro. Y puedes estimar qué tantos intereses fueron los que pagaste. El monto. Pero eso mejor lo hacemos en una tabla de amortización. Nos queda mejor así. Bien, entonces, vuelvan a colocar acá otra tablita. Y coloquen estos títulos. Ahí se los dejo. Así de entonces, esto es ahora. Antes era lo de que yo me endeudo y pago una sola cuota. Ya no vamos a funcionar en ese formato. Por eso les decía que se empieza a complicar. Porque ahora vamos a funcionar con este otro formato. Yo me endeudo y decido pagar en X cantidad de tiempo, pero también en X cantidad de cuota. Entonces, para hablar un poquito del antes y después. Esta parte, ojalá la vean varias veces. Entonces, tú decías, mira, yo tengo una tasa de interés. Tengo una tasa de interés. Esto es para el primer parcial, ¿no? Entonces, es una tasa de interés y hay una relación directa con el tiempo. Entonces, si la tasa de interés, por ejemplo, era mensual. La tasa de interés, por ejemplo, es la tasa mensual. Y el tiempo estaba expresado anual. Pues en esta situación, tú tenías primero que dejarlas en el mismo idioma, ¿no? Eso fue lo que dijimos muchas veces. Entonces, tú decías, bueno, yo adapto la tasa al tiempo. Y voy a hacer esto. Entonces, la tasa de interés la voy a volver anual para poder llevar o traer algo a futuro. Y así las dos quedan, digamos, en el mismo idioma. La otra opción era, pues yo tengo la tasa de interés mensual y el tiempo anual. Entonces, pues decido adaptar el tiempo a la tasa, con la idea de que queden en el mismo idioma. Entonces, el tiempo lo volvías también mensual. Ahí tenías, digamos que las dos combinaciones. Bueno, eso fue en el primer parcial. Con la idea de averiguar futuro y presente, dejaba las dos en el mismo idioma. Esto ya, chao, se acabó. Ahora viene una nueva regla. Acá estoy diciendo que me voy a endeudar y voy a pagar con una periodicidad. Esa periodicidad significa, lo que tengo acá entonces, son cuotas. Cuotas que tienen una periodicidad que puede ser, por ejemplo, mensual, trimestral. Semestral, significa que cada mes pago, cada trimestre pago, cada semestral y todas las que hemos hecho. Inclusive podríamos hablar de cuotas anuales. Todas valen, pero voy a pintar la más frecuente. La cuota mensual, la de periodicidad mensual para finanzas personales, me refiero a la relación entre bancos y personas naturales, es la más frecuente. Aunque con lo corporativo, que podrían ser empresas, puedan haber otras combinaciones. En todo caso, si yo tengo una cuota cuya periodicidad es mensual y, por ejemplo, tengo un plazo semestral. Yo les digo, una persona quiere pagar cada mes, tiene un plazo, se pactó un plazo de 10 semestres y una tasa de interés efectiva anual. Bueno, pues miren, esta sí, grábansela bastante, bastante bien. Si decidimos que la periodicidad es mensual, entonces el plazo se convierte en mensual. El plazo se vuelve mensual. Y la tasa de interés se vuelve mensual también. Conclusión, la cuota es la que manda. Si la cuota tiene una periodicidad mensual, tanto el interés como el plazo se convierten en el formato del tiempo de la cuota. Punto. Conclusión, la cuota manda. Y esto aplica para el primer, el segundo parcial y también para el final. De aquí, todo lo que vamos a hacer son anualidades, un poquito más complejas cada vez. Acá vamos a empezar con unas facilitas. Pero lo de que la cuota manda, eso aplica hasta para el final. Entonces, ya he entendido esto, espero. Bueno, nos vamos para la tabla de amortización. Todavía no les he enseñado a calcular la cuota. Observa que yo te dije cuánto era el valor. Y se me ocurrió y lo puse así. Hicimos el ejercicio de traer cada uno a presente. De manera individual, como lo hacíamos en el primer parcial. Para establecer cuál es el capital y el interés, que es la combinación que tiene cada cuota, pues cada cuota tiene una combinación diferente. Entonces, hacemos una tabla de amortización. Sabiendo cuánto es la deuda, voy a colocar aquí el valor de la deuda. Ahí ya está. Ese fue el monto que pedí prestado. Este monto lo calculé cuando traje todos los valores a presente y determiné cuánto era la deuda que adquirí. Entonces, si esta es mi deuda, entiendo que esta es la cuota. Por ahora, como les dije hace un momento, no les he dicho cómo calcularla. Se las he asignado. Y observen que la cuota no cambia, siempre es la misma. Pero, ¿cómo sabemos de qué capital e interés está compuesto a cada una? Pues tenemos que hacer esta tabla. Entonces, colocan el saldo inicial. Colocan los valores de cuota. El saldo final. sale del saldo inicial menos el pago o la porción de capital de la cuota. A ver, hasta aquí sigan, sigan. ¿Qué pasa con el interés? Pues dado que tengo el saldo inicial, voy a multiplicar el saldo inicial por el valor del interés. Está por acá arriba. Ah, me tengo que colocarle como 50. Aunque no me gusta hacer esa. Voy a usar esta de acá. Prefiero usar una celda que tenga el valor. Listo. El interés. Recuerden, entonces, que la cuota es igual a interés más capital. Así que, si no tenemos el capital, podemos decir que la cuota menos el interés es igual al capital. Simplemente un pequeño despeje. La cuota menos el interés es igual al capital. Así pues, este valor de, ya tenemos la tabla completa. Por ejemplo, entonces, quiere decir que en la cuota número uno, la porción de capital es esta. Y la porción de interés es esta. Aunque el valor sea el mismo, 500.000 siempre, su combinación de interés y capital es esta. El interés lo amarré con F4 o con Comand T en el caso de MAC. Y el capital, pues, es la resta de estos dos, según la ecuación que puse aquí. Terminado el periodo uno, pues, el saldo inicial del periodo dos es el mismo final del periodo uno. Así que, lo único que me queda es copiar esto hacia abajo. Copiar esto hacia abajo. Copiar esto hacia abajo. Como pueden ver, si bien la cuota es la misma, a medida que, cuando arranco en el tiempo, debo todo y los pagos de intereses, por eso son más altos. Pero a medida que voy avanzando y voy reduciendo el saldo, Entonces, los pagos de interés van bajando y los de capital van subiendo. Digamos que tienen una relación inversa. Entonces, a ver, yo les decía que si quieres averiguar el monto de intereses, hay que sumar la columna de interés. ¿Sí? La columna de interés. Y si la deuda era dos millones tres noventa y uno, y este es el monto de intereses que pagaste durante todos los cinco meses, puedes concluir que terminaste por una deuda de dos millones tres noventa y uno, que fue lo que te dieron, tuviste que devolver en total dos millones quinientos. Que eso coincide con sumar, cuando tú sumas las cuotas, la X que he puesto aquí no es para que lo consideres como presente, sino como futuro. Es futuro, no es presente. Para averiguar el presente, digamos que tienes la opción de traerlo uno por uno y sumarlo. Y con eso obtienes la deuda adquirida. Y puedes hacer la tabla de amortización. Pero entonces, voy a colocar esto como teoría. Anualidad uno, ahora voy a colocar anualidad dos. ¿Se entendió lo del monto de intereses? ¿Sí? Sumando esta columna de acá. Entonces, de nuevo, si yo tengo una cuota que es igual de quinientos mil, y yo tengo una tasa del uno coma cinco por ciento mensual, y yo tengo un plazo de cinco meses, y yo quiero averiguar el presente, la opción número uno es traer cada uno presente como lo hicimos. Pero esto es muy largo. Recuerden que tenemos una ecuación o una función de Excel llamada VA. que significa valor presente, que hasta ahora lo hemos usado simplemente para traer un futuro al presente, que fue la que hicimos acá, donde trajimos un valor futuro de quinientos mil al presente y lo repetimos cinco veces. Vamos más rápido si para sacar esta respuesta ustedes dicen lo siguiente. fórmulas financieras, función VA, la tasa de interés es esta, el número de periodos es este, y ahora sí podemos usar la función pago. Pago significa cuál es el pago periódico que haces. Pues le colocas negativo quinientos mil y de una vez te da la respuesta. Nos ahorra el proceso de traerlo uno por uno y sumarlo. Vamos más rápido si. Entonces, por aquí Brenda quiere comprarse esto. Sí, un portátil HP. Este sitio web también te ayuda con las cuotas. Digamos que lo hacemos en doce cuotas. Entonces, de una vez te da el valor de la cuota. Otra vez, no te estoy diciendo cómo sacarla, ¿no? Pero te estoy diciendo el número de cuotas. Entonces, la cuota o el pago sería este. Creo que con lo que has aprendido ahora, puedes establecer, por ejemplo, cuánto es lo que terminas pagando por el portátil. Sería este por este, ¿no? Un portátil que te cuesta millón quinientos, te vale millón setecientos. Eso es el futuro. Pero estas son las condiciones. Como puedes ver, no te están diciendo la tasa de interés. Sin embargo, podemos sacarla. La tasa de interés sale con la función tasa. ¿Se acuerdan? Por aquí tenemos la función tasa que me hace las preguntas. ¿De cuántos periodos son? Doce. Listo. El pago lo colocamos negativo. Ya podemos usar pago. Antes tasa lo usábamos solo con valor futuro y presente. El pago negativo y el presente positivo. La tasa de interés es el 2,13. Bueno, en realidad hay más decimales, ¿no? Pero 2,13 hay con dos decimales. A ver, por favor, hagan la tabla de amortización. Como ya lo saben hacer. Recuerden que esta vez son 12 meses. Entonces, lleven este hasta 12. Así. Y hagan la tabla de amortización como la acabamos de hacer. En el punto anterior. Si se pierden, me dicen. Voy a parar esto. En la grabación. Bien. Saldo inicial, pues es este valor de aquí. Listo. El capital, el interés, bueno, la cuota. La cuota es este valor de acá. Advertencia. Si yo copio este hacia abajo, pues se va a mover. Yo quiero que sea siempre el mismo. Como quiero que sea siempre el mismo, entonces lo bloqueo. El interés es igual al saldo inicial multiplicado por la tasa. De nuevo, si yo copio esto hacia abajo, se va a mover. Quiero que se mueva el saldo, sí. Quiero que se mueva el interés, no. Entonces, lo que debo hacer es bloquear el interés. Bloqueo interés. Bloqueo cuota. Tengo la cuota, tengo el interés. Entonces, esto es igual a cuota, menos interés. Mucho decimal. Y el saldo final sería igual al inicial, menos el capital. Quiere decir que el periodo 1 ya está listo. El periodo 2 sería igual a el saldo final. Y ya puedes copiarlo hacia abajo. Copias hacia abajo. Pues no aparece nada porque aquí no hay información. Pero cuando copias este hacia abajo, doble clic en este puntito. Lista la tabla. Una conclusión, entonces, es que el monto de intereses pagados se da igual a esto. Para que Brenda se compre su computadora, debe tener en cuenta que si lo hace con este banco o esta financiadora, pagará 200 mil pesos de intereses. En un mes. Perdón, en un año. Bueno, entonces Gina quiere un Kia. Me imagino que es automóvil, sí. Vamos a ver, Kia. ¿Dónde está Kia? Acá está Kia. Cerato. Y me imagino que quiere un 2015. ¿No? Ok. Probablemente. ¿Cuál se te antoja de esos cuatro, Gina? ProSport. Digamos que mecánico, automático. ProSport. Bueno, entonces, veamos el carro de Gina. Entonces, anualidad es tres. Porque observen que siempre les he dado el valor de la cuota. Ahora vamos a calcular el valor de la cuota. O sea, el pago. Listo. Entonces, vamos a ver. Pongámosle lo que quiere Gina. un Kia Cerato. Y esto es lo que quiere Gina. Un Kia Cerato. Entonces, el valor del Kia, según vimos, es de 54.60. Entonces, valor de contado le llaman. O sea, págalo y te lo llevas. 54.060. Digamos, Gina, que lo vas a financiar. Entonces, no tienes todo el valor todavía. No tienes todo el precio. Entonces, una financiación te sale una cuota inicial. de 10% para hacerlo bien real. Entonces, quiere decir que la financiación sería igual a, pues, multiplicar este por este, que es lo mismo que multiplicarlo por el 90%, ¿no? O sea, lo puedes hacer modo lento. Sería igual a este por este, esto. Entonces, este menos este te da este. 48 millones. Lo puedes hacer más rápido si le dices. Este es el valor de contado. Lo multiplico por el 100% menos el 10%. Ahí salió más rapidito. Hay que hacerlo, pero también lo puedes hacer paso a paso si no lo entiendes. El tema es que esa es la financiación, ¿no? Vamos a hablar de un plazo. ¿Qué plazo, Gina? ¿Cuántos años piensas pagar eso? ¿Cuántos años piensas pagar eso? Gina dice, plazo, 5 años. ¿Has pensado en alguna financiación con algún banco? Echémosle un vistazo. Voy a entrar aquí a la vivienda. Buenas, buen dato, Gina. Bancolombia es bueno. Y los otros bancos también, pero digamos que información con varias opciones las podemos ver aquí. Me refiero a que aquí hay un montón de cosas. ¿Sí ves? Digamos que no nos vamos con prenda. Eso queda el nombre del banco mientras lo pagas. Y que no estás vinculado al banco, o sea que te cobran el 18. Ah, nuevo. Uy, 20.27. El 20. Uy, qué caro. Entonces, digamos, bueno, 20.27. Muy caro. Digamos que... Digamos que consigues el 18.16. Tenías un amigo gerente ahí. Entonces, la tasa es el 18.16% efectivo anual. Lo primero que van a hacer es lo siguiente. El plazo lo coloqué anual a propósito y la tasa siempre sale anual. Bueno, como tú quieres un pago mensual, es obligatorio que todo lo conviertas en mensual. Porque ya hemos dicho que la cuota manda. Entonces, todo vuelve a lo mensual. Entonces, empiecen por ahí. Bueno, averigüenme la tasa mensual. Entonces, por eso les decía que esto es acumulativo. Porque este sistema que estamos trabajando asume que tú ya sabes convertir tasas. Entonces, díganme, ¿cuántos meses son? Y cuál es la tasa mensual. Continuando, la financiación sería igual a 48 millones. 6.54. Acá estamos hablando de 60 meses, que es lo que China quiere para su carro. Y una tasa mensual de, pues esto sale con tasa nominal, 12 y dividido 12. Entonces, ahí está la tasa mensual. No tengo que recordarles cómo se saca. Entonces, la ecuación para hallar el pago mensual es esto. Entonces, necesitas el valor presente. Ahí lo tienes, ¿no? Necesitas la tasa de interés. Ahí está. Y necesitas el plazo, que es N. Sin embargo, pues, la probabilidad de fallar empieza a acrecentarse pues por el hecho de tener tanto paréntesis, ¿no? Entonces, yo creo que lo pueden hacer en Excel sin problema con la función que se llama pago. Entonces, en financieras tienes una función llamada pago. Entonces, pago te hace tres preguntitas. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y cuál es el valor presente? Suficiente. Más rápido. Sin embargo, Excel no va a decirte, oye, estás colocando la tasa en un idioma distinto. No, o sea, actualmente si la colocas mal, lo hiciste mal. Entonces, la tasa tiene que ser mensual y el periodo tiene que ser mensual porque el pago lo quiere mensual. El valor presente negativo es la financiación, no el valor de contado. Solo porque, bueno, ya hicimos eso de valor presente. Tú ya pagaste una plaza previa y este es el pago mensual. ¿Sí? Si lo quieres hallar con fórmula, tendrías que hacer, vamos a ver si me sale, la tasa de interés multiplicado por uno más la tasa de interés elevado al número de periodos. Ahí tenemos un numerador y eso lo dividimos sobre uno más la tasa de interés elevado al número de periodos menos uno. Y ahí tenemos el denominador y acá tenemos que tomar el valor de la financiación y multiplicarlo por todo eso. Ah, me dio. Ahí está. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Las dos valen. ¿Así? ¿O así? Ustedes escogen. Entonces, Gina, esto es lo que vas a pagar mensualmente por este carrito que está bien chévere, tu Kia Cerato. Un modo para establecer pues cuánto es que terminas pagando sería multiplicar este por este. Entonces, un valor final, ¿no? Si quieres, ¿por qué no? Háganse la tabla de amortización. A ver, háganse la tabla. Voy a, puedes copiar esto de acá y coloquen 60 meses. Para ir más rápido, puedes colocar, por ejemplo, en inicio tienes la opción de rellenar. ¿Sí? Entonces, colocas el valor de inicio que es uno, le dices series y le dices que en columna se vaya hasta 60. Mira, pum, 60. Bueno, también puedes colocar uno, dos y pum, hasta 60. Bueno, colocan 60, háganse la tabla de amortización. El valor final, digamos, es multiplicando el pago por los 60 que estaríamos sacando como hicimos acá, ¿se acuerdan? O como hicimos acá, que multiplicamos. Por valor final me refiero al futuro o el acumulado de capital interés al final del periodo. O sea, en realidad, lo que salió de tu bolsillo fueron 72 millones para pagar, para financiar esto de 48. pero entonces háganse la la tablita de amortización a ver, acostúmbrense a hacerla para ver cómo nos va y ya casi acabamos por ahí. El saldo inicial entonces siempre es lo que te prestan, ahí está. Ya se vuelve, ya empiezan a hacer ustedes esto de manera automática. digamos que eso no se modifica mucho. El valor de la cuota pues es siempre el mismo y por ahí me preguntan si siempre la cuota es la misma. En este sistema que estamos viendo acá, sí, pero hay otros sistemas en donde la cuota es variable y que es lo que viene la próxima clase. Por ahora estos sistemas que estamos viendo se llaman, voy a colocarlo acá, sistema de cuota fija. Esta es una tabla de amortización. Todo lo que hemos visto hoy se llama sistema de cuota fija. Anoten ahí. Entonces el interés ya dijimos que es igual a este valor del saldo inicial por la tasa de interés que por favor no le vayan a colocar 1.40% como he visto en algunos parciales. Siempre referencienlo a la celda que tiene la información porque esa celda tiene decimales ocultos. Aquí multiplicamos esto. El capital es igual a la cuota menos el interés. El saldo final es igual al saldo inicial menos el capital. Todo se va repitiendo. Y aquí el saldo final viene para acá. copias esto hacia abajo y copias esto hacia abajo. Te debe dar cero. Y si quieres sumar los intereses voy a colocarlo. El monto de intereses pagados es igual a la sumatoria de toda esta columna. Pues lo hice aquí arriba. Entonces por 48 millones que te prestan voy a colocarlo en azulito tienes que pagar 23 millones. Ahí es donde viene lo de este más este. Listo. El mismo valor. Caro, ¿no? Pero para qué quieres carro chévere. Si no, ¿cómo? La clase de hoy con este tema, ¿no? Y arrancamos con este tema de la deuda del presente. Yo les di este valor de 500 mil se los osigné. Y lo que hicimos fue devolvernos averiguar el valor presente y ya con el valor presente calcular la tabla de amortización. Puedo utilizar ese valor valor de contado igual a este saldo inicial. No hay cuota inicial, no hay financiación, tengo un plazo de cinco meses y tengo una tasa del 1,5% mensual. Quiero averiguar la cuota. Les adelanto, pues la cuota va a ser 500 mil. Aquí simplemente me estoy, hace un rato devolví los 500 mil para averiguar el presente y con esto calcular la tabla de amortización. Ahora, con este saldo inicial, que sería el valor de la deuda, el tiempo y la tasa, voy a calcular la cuota. Ustedes ya saben que es la función pago de Excel. la función pago te dice, mira, si esta es la tasa y este es el tiempo y este es el valor presente, la cuota es 500 mil. Entonces, ya saben averiguar una cuota de un vehículo, la cuota del ejercicio que hicimos al principio se halla siempre con la función pago. Ojo, cuando el sistema es de cuota fija. ¿Qué otro pago hicimos? El del ah, un momento, perdón, 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 el del televisor de Brenda. A ver, portátil nos costaba esto. El plazo 12 meses. Nosotros calculamos la tasa con la función tasa de Excel. Aquí me estoy devolviendo, ¿no? Concluimos que fue 2,13, pero eso tiene sus decimales. Entonces, si quieres averiguar la cuota, es la función pago de Excel con esta tasa, con este tiempo y el valor presente. Por ejemplo, este fue el dato que nos dio Falabella. Este es tu cuota, 142,965, que coincide con este de acá. Solamente estamos repasando cómo hallar la cuota, eso es todo. La función pago. Ahora vamos a hallar el valor de la cuota según el futuro. Entonces, necesitamos requerimiento. Cristian dice que necesitas cinco palos. Cinco millones. Eso parece un cartagenazo. Bien, así estoy grabando y moléstame todo lo que quieras. Cinco millones en el futuro, no en el presente. El plazo son 12 y digamos que tu plan de ahorros no te pagan tanto. Vamos a decirle que cinco por ciento efectivo anual. Eso es lo que te paga el banco y tú vas a ahorrar mensualmente. Entonces, Cristian, tú tienes esta situación, tienes esta línea de tiempo y en esta línea de tiempo tenemos que quieres cinco millones aquí. Tu objetivo es la retirada del banco en doce meses cinco millones. Aquí tienes el valor del mes uno. Valor uno. Y acá tenemos la cuota uno. Entonces, tenemos la cuota dos, tenemos la cuota tres y cuatro, tenemos ocho y ahí tenemos doce. tres, voy a acercar un poquito, dos, tres, cuatro, cinco, empecé a agobiar con esto, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, voy a decir más fácil estirar el otro, once, ya, doce, listo, doce, y este coincide con este. El tema es entonces yo cuánto debo depositar cada mes para llegar a cinco millones. pues si ahorras debajo de tu almohada, o sea, sin intereses, pues divide cinco millones sobre doce, pero aquí te pagan intereses. El tema es que aplica de nuevo lo de la tasa, ¿sí? La tasa no puede ser efectiva anual sino si la cuota de ahorro va a ser mensual. Entonces, tendremos que convertir esto a mensual. Como siempre, ya por aquí pasan volando, tasa nominal, la tasa efectiva es esta, doce periodos, y esto lo dividí sobre doce, y ahí es donde te digo miércoles no me pagó nada este sitio, pero pues cuando uno ahorra no te pagan mucho. Entonces, la cuota mensual es la función pago, siempre es la función pago, aquí usamos pago, aquí usamos pago cuando era presente, cuando es futuro tienes que tener solo un poquito de cuidado. La fórmula dice función financiera, función pago, ¿cuál es la tasa? La mensual, ¿cuál es el tiempo? El mensual también, ¿cuál es el presente? No hay, ¿cuál es el futuro? Ah, este es el cuidado que tengo que tener, si es valor de contado y el valor presente es el que necesito porque me han prestado un dinero hoy y quiero pagar, es aquí, pero si el dinero lo quiero sacar en el futuro sería BF y lo coloco negativo también. Entonces, Christian, para ese paseo que quieres, tú tienes que pagar 12 cuotas de 400.412 así funciona. ¿Listo? A ver, háganlo, por favor. Esto es lo último que vamos a hacer. Consigo 5 millones ahorrando 407 412. Pero, pronto, Christian me dice, no, es que yo puedo ahorrar 480.000. O sea, mi cuota mensual le puedo meter 480.000. Pues, para que no tener tanto decimal y valores tan precisos. No le vas a decir al cajero que aquí están 412 pesos y 38 centavos. Entonces, si tu capacidad de ahorro es esta y hablamos del mismo plazo, 12 meses, y la tasa de interés que te paga el banco también es fija y es esta misma de acá y la traigo así para obtener todos los decimales, ¿no? entonces, ya la pregunta no es cuál es la cuota. La pregunta sería, ¿cuál sería entonces el valor futuro? entonces, uno puede obtener el valor presente en la anualidad 2 o fuera 1, ahí se me olvidó cuál fue. Ah, por aquí, nosotros obtuvimos el presente utilizando pago. Lo que hicimos fue llevar todo a presente pero no de manera individual sino con un solo bloque con la función BA. Así como tú puedes traer todo en bloque si la cuota es la misma también puedes mandar todo al futuro si la cuota es la misma si la cuota será la misma 480 el mismo valor me refiero. Entonces, le dices fórmulas financieras y buscamos valor futuro. Entonces, mira, la tasa es la mensual el tiempo es el mensual y antes cuando hablamos de valor futuro usábamos BA porque es un solo valorcito que se lleva al futuro. Ahora es 12 valores de la misma cuota de 480 que es lo que estamos diciendo suponiendo que Christian puede ahorrar cada mes y con eso obtenemos el valor futuro. Aquí lo que hemos hecho es tomar este valor esta vez estamos diciendo que son 480 y cada cuota bueno, en realidad no lo hicimos individualmente sino tomamos todas las cuotas todas, todas las cuotas y las mandamos directamente al futuro. y obtuvimos que el valor futuro sería entonces 580 millones. no lo hicimos